La presente administración se ha causado en la parte social, así lo expresa la alcaldesa Yaneth Guerrero en la visita que realizó al Centro Residencial de Adultos Mayores San José, ubicado en el sector Las Canoas. Estoy consciente que las obras físicas grandes también son importantes, pero primero tenemos que comenzar con los seres humanos, con ese cambio de actitudes también que tenemos que tener para mejorar como seres humanos, como ciudadanos. Hoy en día, este centro residencial acoge a más de 40 adultos mayores, ahora en un espacio acondicionado exclusivamente para ellos. Nosotros hemos logrado en estos pocos meses invertir recursos para darles las condiciones de vida que se merecen a nuestros adultos mayores. Es por ello esta infraestructura que cuenta con la atención de más de 20 adultos mayores en este espacio, solamente para los varoncitos están aquí. Ellos tienen cada uno sus diferentes camitas, están divididos, claro, dos camitas por sección. Con esto pretendemos que las mujerescitas estén en un solo espacio físico y los varoncitos en otro espacio físico, nuestros adultos mayores. A nivel de todo Catamayo y sus parroquias, se atienden a más de 500 adultos mayores. Anteriormente aquí se atendían a 19 adultos mayores, ahorita estamos con 40 adultos mayores y esperamos mejorar la infraestructura para poder acoger a más adultos mayores porque en realidad necesitamos, tenemos en espera más de 20 adultos mayores que están ansiosos de que se los pueda acoger en este centro. Ya que todos los proyectos que anteriormente iniciaron con una cobertura mínima, ahorita se ha subido en un 300%. En los adultos mayores tenían una cobertura máxima de unos 200, 240 adultos mayores. Ahorita tenemos 540 adultos mayores y nos proyectamos para que en este 2015 suba más esa cobertura. Lo mismo en las personas con discapacidad, en los proyectos de juventudes. Tenemos muy buenos trabajos con las técnicas y el MIES es por ello que está prácticamente duplicando los recursos para poder ejecutar y seguir trabajando en estos proyectos. Una administración humanista que va más allá de una visita. De un afectuoso abrazo, Janet Guerrero ha enfocado su administración en la parte social y esto se refleja en el cuidado de adultos mayores de una manera digna, con calidad y calidez. En el comedor San Vicente también hemos hecho la remodelación total de esa infraestructura, porque no, porque son adultos tienen que tener una infraestructura decadente. Hemos logrado arreglar totalmente ese centro, pues porque allí se atendían a más de 60 adultos mayores que prácticamente vivían de la caridad de lo que se pedía en los mercados, en las compañeras de banderas, en las ferias libres y que ahora ya no se hace eso. El municipio ya no está pidiendo en ningún lugar recursos económicos o víveres, porque lo estamos haciendo a través del GAD Municipal en convenio con el MIES y de esta manera estamos demostrando también que la comunidad está consciente de que tenemos que comenzar a erradicar las mendicidades del mismo municipio. Gracias. 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 Gracias.